Muy buenas pequeños monstruos y bienvenidos al sexto capítulo de esta segunda temporada de Pinceladas. Como sabréis, en esta segunda temporada nos hemos centrado principalmente en explicaros la teoría del color y ciertas técnicas avanzadas. En los dos últimos episodios hemos explicado la técnica del degradado, pero en este sexto capítulo le toca el turno a la técnica de la veladura. ¡Bienvenidos! Pues bien, pequeños monstruos, para llevar a cabo la explicación de esta nueva técnica, la veladura, lo primero de todo es explicaros en qué consiste esta nueva técnica. En segundo lugar, os voy a explicar cómo hay que preparar el pincel y la pintura para aplicarlo adecuadamente sobre la figura. Y por último, en tercer lugar, quiero enseñaros una miniatura que tengo aquí de forma detallada para que veáis el resultado final al utilizar esta técnica. Os voy a dejar claro una cosa que para mí es primordial. Es una técnica que le tenéis que dedicar mucho tiempo, tenéis que ser muy pacientes e incluso seguramente que al principio no veáis ningún resultado, pero de verdad que está ahí, ya lo vais a entender a lo que me refiero. Y insistir mucho, ¿vale? Seguir las mismas pautas que os voy a dar yo, porque es una técnica que cuesta ver el resultado final, pero que luego la naturalidad que le da la figura y el realismo es impresionante y merece mucho la pena. Es decir, merece mucho la pena dedicarle tanto esfuerzo con esta técnica a cierta parte de la figura, porque la verdad que el resultado es magistral. Bien, vamos a lo importante. ¿Qué es la veladura? La veladura es una técnica que usamos sobre superficies con la intención, ¿vale?, de crear una capa cristalina. Me gusta denominarlo así, porque conseguimos un efecto visual muy interesante con esta técnica y es que, por ejemplo, si pintamos sobre una superficie ya de un color, por ejemplo, azul, y queremos aplicarle veladuras de un tono verde, lo que conseguimos es que el ojo humano aprecie que esa zona donde hemos aplicado veladuras verde, se aprecie que es en el fondo azul, pero tiene un algo que se ve verde. Ese algo, ¿vale?, vais entendiendo el rollo que os estoy explicando. Ese algo es lo que conseguimos a través de aplicar veladuras sucesivamente. Ahora, ¿cómo aplico o cómo preparo la veladura para aplicarla adecuadamente sobre la figura? Bueno, pues bien, simplemente vamos a hacer aquí un ejemplo, como estoy diciendo aquí, bueno, es una paleta de LEDU seca que tengo, vamos a hacerlo con este rojo, ¿vale? La clave es diluir la pintura, ¿vale?, con tanta agua, la suficiente agua, ¿vale?, para, ¿lo veis? Ahí se ve perfecto, para que se quede como si fuera leche. Esta textura que podemos apreciar cuando derramamos un poquito de leche o simplemente bebemos un vaso de leche, que no es tan líquida como el agua, pero sí tiene un cierto espesor, ¿me entiendes?, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pues así, como si fuera leche y como estáis viendo aquí en las cámaras, ¿vale? Luego, el segundo paso, lo que yo hago personalmente es, con nuestro papel de cocina, como estáis viendo en la segunda cámara, descargo un par de veces o tres, lo que más me interese. Puede ser que a la primera no esté bien, con lo cual recomiendo, espérate que se me ha caído, a ver, se me ha caído el papel de cocina, recomiendo que, pues intentemos un par de veces, pero yo creo que está, todavía le queda un poco, mira, ahora lo aplicamos sobre el papel, sobre un folio, como estáis viendo, y veo que no, todavía no está como a mí me gustaría, no es una auténtica veladura. Pues volvemos al proceso inicial, volvemos con nuestra paleta y aplicamos más agua. No se tiene que transformar en un lavado de tinta, recordadlo. Ahora, ya que tenemos esto, creo que ya lo tengo mejor, pues descargo, vale, descargo bastante, vale. Y ahora, en el folio, pasamos, vale. Ahora sí, vosotros, a lo mejor, no lo apreciáis, no os preocupéis, porque lo pienso acercar, ¿vale? Pero, aquí tenéis la diferencia, a ver, ahí, ahí tenéis la diferencia de esto no sería veladura y esto sí. Y apenas se aprecia, es decir, tú estás visualizando y yo perfectamente veo las líneas azules de este folio cuadriculado. Sin embargo, también se aprecia el rojo, es decir, yo estoy apreciando ambas cosas. Esta técnica, la verdad, que lo que nos proporciona es unos efectos visuales muy interesantes y que en ciertas zonas de la figura es recomendable utilizar, sobre todo si vas a preparar una figura para participar en un concurso, porque le da un toque de realismo que no vamos a conseguir ni siquiera con el arógrafo. Bueno, con el arógrafo se pueden aplicar veladuras, pero estamos hablando ya a un nivel muy profesional. Y en realidad, así se llevaría a cabo la aplicación adecuada de la veladura. Incluso yo os recomiendo que, a pesar de que he aplicado varias veces sobre el folio, si a continuación, después del folio, lo aplicáis a la figura, mucho mejor, porque habéis soltado lo poquito que debería soltar, porque realmente son capas casi transparentes. Y ahora vamos a lo más importante, el efecto, el efecto final. Bien, como seguramente estéis visualizando aquí... Pues esta es una figura de Green Green Miniature, que bueno, pues que hace tiempo que pinté. Y nada, pues simplemente es una forma más de ver lo que os estoy explicando. Y sobre todo en el rostro, apliqué en ciertas zonas veladuras, y si os detenéis, os lo podéis apreciar. De todas maneras, me voy a levantarme y lo voy a poner también en esta cámara principal, que creo que se va a visualizar mucho mejor. Dame un segundo. Vale. Ahí tenéis. Se está viendo muchísimo mejor. Se aprecia mucho mejor los detalles. Y bueno, pues este rostro, que tampoco es que sea de un rostro de 10, tiene bastantes fallos, pero bueno, lo pinté en su día y la verdad que estoy bastante contento. El rostro, porque lo demás no está pintado. Y casi el 100% del rostro está pintado a base de veladuras. Es verdad que las primeras luces lo hice a través de agógrafo, pero todo lo demás utilicé veladuras. Y entonces creamos ese efecto, sobre todo debajo de los pómulos se nota bastante, se aprecia bastante. Y bueno, me voy a mi sitio inicial, en mi mesa. Y, a ver, se me ha enfocado, sí. Pues este sería el resultado, tras aplicar durante horas veladuras de diferente color en distintas zonas del rostro, teniendo en cuenta la interpretación de luces y sombras. Es una técnica que, cuando yo la aprendí a utilizar, porque es muy fácil yo que lo explique aquí, en cámara, pero lo suyo es que vosotros mismos lo intentéis llevar a cabo en vuestras propias figuras. Y bueno, al principio a lo mejor os va a costar un poco notar ese gran cambio o esa diferencia, puesto que estás dando capas prácticamente transparentes. Pero si sois constantes y tenéis un poquito de paciencia, me lo vais a agradecer y vuestras figuras van a quedar espectaculares. Con esto me despido, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Pinceladas. Recordad, pues, compartid, dadle a like, todas esas cositas que se hacen por aquí, porque me ayudáis a seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí apoyándome siempre, tanto a mis suscriptores como a mis patrones. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Descubre el artista que llevas dentro! Green Staff World Aquí encontrarás todo lo necesario para tu hobby favorito. E-Minis, la mayor tienda de miniaturas en internet. Green Staff World